La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad dictó tres meses de prisión preventiva contra Alejandro Reyes, acusado de abusar sexualmente de una menor de 14 años de edad, en el hecho ocurrido en esta ciudad. Sí, en el día de hoy se le estaba conduciendo media cohesión al imputado llamado Alex, acusado de violar a una menor, presumiblemente, donde la juez entendió que la solicitud que presentó el Ministerio Público cumplía con los requisitos que establecía la norma y que vinculamos al imputado con los hechos y procedió a imponerle como media cohesión la prisión preventiva por un espacio de tres meses. Y será el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle donde este joven deberá cumplir prisión preventiva. Para NTN Report, Joaquín Paulino.